¿Estás planeando tus vacaciones en Texas? Aquí te presentaré las mejores opciones de entretenimiento para tu próximo viaje. Si te interesa esta información, por favor, no te vayas, estás en el canal de Donnie Puente. En el video anterior compartimos nuestra experiencia en la vibrante playa de Galveston. Ahora, en esta segunda parte, finalmente llevaremos a cabo nuestra visita pendiente al fascinante Space Center de Houston. Niñas, ya vamos a llegar al Space. A chingar. Dios mío, ¿no dura nada esta niña? Ay, no la tomes, pero... Prepárense para descubrir lo más interesante que este lugar les tiene que ofrecer. Y hoy tenemos nuestra segunda oportunidad aquí. Son las 10 y media de la mañana y venimos al Space Center de Houston. Y así vamos a entrar, ¿verdad que sí? Hoy sí vamos a entrar porque ya compramos los tickets. $29.99. $5 dólares más barato que en taquilla. No lo podía desaprovechar, ¿verdad, amor? Claro, claro. Eh, que pachea, que pachea. Era una promazón que teníamos que tomarla y la tomamos. Y llegamos, así es que ya llegamos al Space Center de Houston. El Space Center de Houston es una institución emblemática que nos adentra en el apasionante mundo de la exploración espacial. Fundada en el año 1992, recibe más de un millón de turistas cada año. Este centro es mucho más que un museo. Es un santuario que rinde homenaje a los logros y los sueños de la humanidad en el espacio. En el corazón de este centro se encuentra una fascinante colección de exhibiciones y atracciones como naves tripuladas o trajes usados en alguna de las exploraciones. Con el propósito de inspirar y entretener a los visitantes de todas las edades. Existen varias exposiciones en todo el centro. Una de las que más me interesó es el programa de Artemis, que tiene como propósito llevar a la primer mujer a la luna, así como explorar más este satélite natural y hacer pruebas que sirvan para los próximos viajes espaciales. Te sugiero que llegues temprano para que puedas visitar dos atracciones increíbles, de las cuales tendrás que desplazarte en tren vía. Me siento como que en un parque de Disney, ¿verdad? Cuando vas en la fila y te vas a subir a una atracción. Una de ellas es el centro de entrenamiento de la NASA. Esta se reserva con tiempo porque es limitada y con horario restringido. Donde desde una plataforma panorámica podrás observar de cerca la preparación de los próximos astronautas que se aventurarán en el espacio. Aquí podrás contemplar impresionantes prototipos de vehículos de exploración y admirar de cerca los trajes espaciales. Y te sumergirás en el emocionante proceso de preparación mientras las personas entrenan meticulosamente para su viaje al espacio. Ya estamos aquí en el área de foods, en el área de comidas, compramos unos snacks muy nutritivos, ¿verdad? Para recargar energías. ¿Tú qué compraste, Leslie? Uvas. Mario, compramos un rosberry, chía, chía, con semillas de chía, creo que es como un pudín, ¿no? Algo así. Sí. ¿Y tú, Barbara? No, o sea, es yogurt. ¿Es yogurt? Es yogurt. Ok, yogurt con... Lo mío sí es pudín. Ajá. Con un demás. Yogurt con... Este, con semillas y cereales. Cereales. ¿Y tú? Tú me, de Van Gogh. ¿Qué tal? ¿Está bueno o no? Estoy bueno. El segundo tour es una de las atracciones más importantes de la NASA Tram Tour, que se hace por medio de un tren vía, para visitar el Johnson Space Center, donde encontrarás la atracción más popular de este museo espacial, que no es nada más ni nada menos la exhibición del cohete real Saturno 5. ¡Increíble! El cual fue y sigue siendo el más poderoso y masivo cohete jamás volado en el espacio. Con más de 100 metros de largo, este se utilizó en el programa espacial Apolo, el cual enviaba estadounidenses a la luna. Que si no se acuerdan, les refresco la memoria con la frase. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Palabras que expresó Neil Armstrong aquel 16 de julio de 1969, cuando se convirtió en el primer ser humano en pisar la luna. Aquí enciende tu cámara y límpia el lente para que te tomes unas fotos bien chidotas para tus redes sociales. En resumen, el Space Center de Houston es mucho más que un destino turístico. Es un lugar en donde los sueños se hacen realidad y donde la imaginación se eleva hasta las estrellas. Hemos terminado este tour, gracias a Dios. Venimos saliendo del Houston Space Center. Nos aventamos casi cuatro horas en recorrer todo el lugar. Sí, viene muy rápido aquí. Parece que se anda cagando. ¿Qué hubiera sido bien? Ya sé, ¿verdad? ¿Qué tiene que lo vean? Que se dé cuenta que ya es muy recio por aquí. A lo mejor sí trae un problema, no sabemos. Pero bueno, estamos saliendo de aquí del Houston Space Center. Casi cuatro horas nos aventamos en el recorrido. Nos subimos a dos tours, que son como dos poetes, vamos a llamarlos así, ¿verdad? Se les llaman tramp o tour tramp. El primero ya había metido. Eran tres. Bueno, fueron tres. Ya más gente, estaban entrenando gente y aparte el chileazo te lo decía. Como un tour de IP, ¿no? Sí, que estábamos viendo. Pero el segundo que vimos, no lo habíamos dicho la primera vez que vi. No sé por qué no. Sí, la verdad sí se lo recomendamos. Está barato, me gustó. Si los compran los boletos en línea, salen en 29.99 adultos y 24 de los niños. Y si vienes a comprarlo aquí, en las instalaciones del Space Center, te salen 5 dólares más caro. Así que mejor lo recomendamos que lo compren en línea. Y así pues no hace filas. No hay tanta gente. Venimos en viernes. Y este, solo comimos un snack. Ya nos está rugiendo la tripa y nos vamos a ir a comer a un restaurante de McDonald's. Sí, está allá. Que está hacia... ¿Hacia no sé dónde está? ¿Quién? Ah, no, está enfrente, me acuerdo, está enfrente el McDonald's. Y nos llamó la atención porque hay un astronauta ahí en la entrada. Entonces, este, vamos a... Con papas. Vamos a comernos unos nuggets o algo rico ahí. O una ensaladita para que no crezca mucho la pancita. Sí, sí, sí. Y este, y pues bueno, pues vamos a comer porque ya está rugiendo la tripa. ¿Verdad Jesús? ¡Sobres! Pues yo me imaginé que el McDonald's iba a tener algo así como temática de... De... De las trenas de los extraterrestres. De las guerras de los galaxias. Yo pensé que se iba a tener algo así, pero... Yo digo, yo digo. Pero nada. Nada más tiene el monillo allá afuera, lo más chido. ¿Verdad? Mira, hasta el señor lo sentó y tú decías... Es que sí, no. Es un niño, Mario. Tú eres una adulta de 50 años. Sí, no. Ah, no, ¿verdad? ¿Dónde se equivocaste? ¿Qué es la cara? ¿Te acuerdas a tu mamá? 40. No, tiene 47. Ah, no. Yo soy... 41. Yo tengo alma de niña. O sea, yo me quiero sentar ahí. Y eso es lo que es. Y tú tienes 42, ¿no? Donde yo me ponga, tómame la foto, o sea, por favor. Te tomé un chingo, es buena. Te tomé como... No, te tengo que andar diciendo, tómame la foto. Te tomé como mil. Bueno, yo me imaginé que sinceramente que este McDonald's iba a tener temática de qué? ¿Temática de qué? De Star Wars. De Star Wars. Porque estamos aquí, porque estamos parados. Para que lo sepan, los que más sabían, estamos en el McDonald's de la NASA. Ah, no, 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 está afuera, está afuera, en la avenida. Está cerquita, unos cuantos pasos, entonces, pues se veía un mono, se veía un mono afuera bien chido, un astronauta, y dice, va a estar chido. Pero bueno, está limpio, está amplio. ¿Verdad? ¿Me gustó? No, 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 no. Está amplio, porque mira, allá hay lugares. Oye, mira. No hay área de niño, área de juego, ¿verdad? Área. Bueno, Throw him. Bueno, sorry, Barbara. No hay, no hay área de juego ahora, sorry. Para los niños. Ahí está. Ahí está, güe. Para las chiquirumis. ¿Para las qué? Para las chiquirumis. ¿Quién es la chica roomie? ¿Quién es la chica roomie? La carita ¿Qué es eso? Con la carita que no saliste ¿Qué es eso? ¡Ay no! Adiós con ustedes, bye Ah, se me olvidaba algo muy importante Los souvenirs Si eres de los que gastan medio presupuesto en recuerdos para los familiares y amigos en el Space Center no te va a rendir ni madres el money Aquí solo compra artículos para uso personal no para regalar Ahora, si vas a comprar cosas para regalar a tus compas, mejor ven a este lugar Aquí encontrarás cosas hasta con un 50% más barato que en el Space Center Déjate platico Que bueno que nos aguantamos en las compras del Space Center de Houston porque encontramos una tienda de souvenirs a unos 10 minutos de ahí que los precios estaban bien rebajados la misma tasa la misma tasa ¿Cuánto estaba la tasa? bien, bien estaba a $22.99 ya $23.00 y lo más la taxa y aquí estaba a $12.99 o sea $13.00 el precio yo la vi allá dije si me gusta mucho $10.00 10 dólares menos no la voy a comprar me encanta pero no la voy a comprar por lo mismo las playeras también estaban allá como en unos $20.00 y aquí estuvieron como $15.00 variaba pero nos quedamos si encontramos bien y si no también ya Dani buscó esta tienda y la tienda está chiquita está bien surtida tiene de todo imanes, playeras tazas y demás y la taza que es podríamos decir la misma taza que está en el Space Center $10.00 más arriba aquí la vas a encontrar y la gente la persona encargada bien atenta bien amable hasta hablo español ¿verdad? entonces 100 de 100 lo se lo recomendamos lo vamos a dar ahí el compartir el lugar para que ustedes cuando vengan aquí es la misma o sea me encantó mi impresión así es si los vamos a compartir la ubicación de este lugar es un souvenir de 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 Houston de Texas y especialmente tiene cosas de la NASA entonces tienen que venir aquí y ahorrarse unos cuantos dolarujos continuamos siguiendo los deseos de las chicas nuestro viaje tomó un giro emocionante hacia la búsqueda de juegos extremos y parques de diversiones decidimos dejar la hermosa ciudad de Houston para emprender un viaje por carretera hacia la ciudad de San Antonio Texas en búsqueda de una experiencia única en un parque de entretenimiento que aún no habíamos explorado pero sabíamos que estaba ahí viajar en coche de Houston a San Antonio te lleva un trayecto casi de cuatro horas nosotros lo emprendimos en la tarde noche siguiendo el curso del destino nos encontramos con una necesidad urgente se escuchaba la voz de una niña gritando tenemos hambre y justo en ese momento apareció ante nosotros la gasolinera Bukis conocida por ser una de las más grandes y mejores surtidas del país no dudamos ni madres para pararnos y hacer nuestras necesidades urgentes estamos haciendo una parada técnica aquí en la en el tienda de Bukis que es una de las gasolineras más grandotas de aquí de los Estados Unidos estamos cerca de Houston como a 20 minutos y decidimos venir a cargar gasolina y comprar este comprar la cena ¿verdad? porque ya toca cenar ya se van a ser las 10 de la noche y aquí no sé si quién Bukis pero en muchas de las gasolineras tienes que llenar antes de las 10 porque a las 10 cierran y ya no puedes cargar gasolina para todos los que viajamos en carretera en Estados Unidos tenemos que hacerlo antes de las 10 y aquí en Bukis creo que se extiende un poquito el horario no sé si mentiría si es 24 horas no lo sé pero aquí veo mucha actividad miren está llenísimo bueno llenísimo mucha gente mucho movimiento mucha raza comprando cosas y niñas bailando a ver qué bonito paso a ver cuál es el paso 1, 2, 3 eso Bárbara quién gana tú a ver dale y estamos esperando mamá que dijo espérenme 5 minutos y ya lleva 10 mamá está haciendo una parada técnica en aquel lado espérenme 5 minutos ya llegó mi amorzote qué opinas de las Bukis amor mmm lo comiendo la agarramos con las manos en la masa mmm a mí me gustan mucho bueno la verdad es que viajábamos con Ambera mi hermana sí las conocíamos pero es más ya como que es normal venir en todas partes ahí ahí siempre están llenas siempre llenísima de tantas estaciones y tantos lugares para cargar gasolina ay sí este está bien grande me tocó el 238 si no me equivoco es la primera vez que veo que llegamos y hay Bukis allá lo otro en medio y la otra acá o sea como que hay muchos aquí mismo y este ay pues también padres tienen de todo es como un Walmart grande 234 es la que me tocó le tomé foto sin recomendación tómenle foto a la estación porque la una vez que vine yo una vez que vine yo aquí a Bukis este fijo cargar gasolina y ya no me acordaba en dónde en dónde iba a llenar ya no me acordaba cuál era el número de la gasolinera el el módulo para la gasolina y aquí yo no pago en la máquina porque la máquina no me acepta la tarjeta de crédito tengo que pagar en efectivo claro que sí vamos bueno pues seguimos aquí esperando ahora las huercas que fueran al baño pues venimos saliendo del Bukis la gasolinera favorita la señora mario barrios y nos acaban de decir que esta de houston tiene el car wash más grande del mundo hay que revisarlo en internet para confirmar por decir que es el más grande del mundo y también nos dicen que tienen ciento más de cien pompas ¿qué? 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 ¿cómo? ¿nani? en esta en esta sucursal por ejemplo pueden ver hasta allá todas las gasolineras bueno los carros esperando cargar y pues cada columna son dos pompas hacia allá también ya nos surtimos para la cena estamos aquí en houston y vamos rumbo a san antonio ahí va listo le había quitado el seguro y este y pues ya teníamos ganas de venir a una de estas una de estas bukis eh abren las 24 horas yo pensé que cerraban como tal vez a la medianoche pero si 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 están bien ¿mande? si si lo déjame abrir la camioneta a ver de ahí es que ¿sabes qué? le puse seguro a los niños creo yo te lo checo abren las 24 horas y pues un buen servicio comida y pues como que estos vatos tienen muchas cosas de su marca 100% recomendables para venir a a la parada técnica comprar para la comida y cargar gasolina les voy a compartir la ubicación de esta sucursal para que la vengan a visitar y pues vengan a lavar su carrito que lo estarían lavando en el car wash más grande del mundo y así llegamos al final de la segunda parte de nuestra emocionante aventura en Texas espero que hayas disfrutado tanto como nosotros pero no te preocupes el viaje aún no ha terminado mantente atento a los próximos videos donde seguiremos compartiendo más experiencias increíbles hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos adiós espero que te haya gustado este video y si te gustó por favor regalanos un like también te invitamos a suscribirte a nuestro canal activando las campanitas de notificaciones muchas gracias nos vemos pronto bye 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 ¡Gracias!